La verdad es que si hacemos un pequeño recordatorio de las cosas que han ocurrido en estos últimos cinco o seis meses, pues no parecería que han sido cinco o seis meses, sino que han sido por lo menos dos o tres años. Cuando hemos cambiado de rey, cuando ha habido una abdicación, cuando ha habido unas elecciones europeas con el resultado que ya se conoce, que ya se comentó, y cuando ha habido importantes cambios en la dirección de los partidos, pues todo eso alineado con la nota permanente y constante de una corrupción creciente y generalizada, que por si acaso era poco, tiene sus últimos capítulos en los últimos días. Pues entonces, todo eso sumado al ámbito autonómico, en el que ha habido un debate sobre el Estado de la región, en el que hubo una moción de censura al Gobierno autonómico, y en el que se acabó con una remodelación del Gobierno que afectó a cuatro consejerías de siete. O sea, todo eso junto ha ocurrido solo en cinco o seis meses. Entonces, tenemos que calificarlo quizás de un periodo histórico, un periodo intenso y un periodo muy duro. Izquierda Unida ha intentado ser fiel a la decisión que tomó hace muchísimo tiempo, que era marcar distancias con los dos grupos, e intentar incidir en los problemas que, desde nuestro punto de vista, afectaban más a los extremeños. Así, una vez hemos coincidido con uno, otra vez hemos coincidido con otro. Nos parece que ese es el funcionamiento normal de un Parlamento en el que no hay mayoría absoluta.